Bueno, ¿está bien? Sí. Gracias. 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 Oremos. Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor, Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte, heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo, y haz que así, como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, Señor Jesucristo, llevemos también la imagen del hombre celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a prepararnos, hermanos, desde nuestro hogar, a vivir este momento tan especial. vamos a escuchar atentamente lo que el profeta Isaías y el apóstol nos tienen preparados para ayudarnos a vivir más profundamente este momento de la pasión del Señor. Amén. 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 belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí la culpa de todos, intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. Que no quede yo nunca defraudado. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos, 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 en tus manos. se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos tengo miedo, mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos tengo miedo, mi espíritu. Padre, en tus manos tengo miedo, mi espíritu. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia. Para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia, aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. honor y gloria a ti, Señor Jesús, a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y ahí entraron él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardia de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, saliendo, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús, el nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos, Judas, el traidor. Al decirle, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. A Jesús, Jesús le volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús, el nazareno. Jesús contestó, les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, Mete la espada en la vaina. No voy a beber del cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, sus comandantes y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, su sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba afuera, juntos a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo, No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un bracero, porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces, Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de pasco. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y le dijo, ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron, Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, Pues llévenselo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Con que tú eres rey? Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, Crucifícalo, Crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde entonces, desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pues los judíos gritaban, Si sueltas a ese no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, No tenemos más rey que el César. entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y él cargando con la cruz se dirigió hacia el sitio llamado la calavera que en hebreo se dice Golgota donde lo crucificaron y con él a otros dos uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito Jesús el Nazareno el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato No escribas el rey de los judíos sino este ha dicho soy rey de los judíos. Pilato le contestó Lo escrito escrito está Cuando crucificaron a Jesús los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes una para cada soldado y apartaron la túnica era una túnica sin costura tejida toda de una pieza de arriba abajo por eso se dijeron No las rasguemos sino echemos suerte para ver a quien le toca Así se cumplió lo que dice la escritura Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica y eso hicieron los soldados junto a la cruz junto a la cruz de Jesús estaba su madre la hermana de su madre María la de Cleofaz y María Magdalena al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería Jesús dijo a su madre Mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí está tu madre y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él después de esto sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí un jarro lleno de vinagre los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca Jesús probó el vinagre y dijo todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el espíritu queridos hermanos le invito en este momento a arrodillarnos unos segunditos entonces los judíos como era el día de la preparación de la pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado porque aquel sábado era un día muy solemne pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran de la cruz fueron los soldados le quebraron las piernas a uno y luego al otro los que habían sido crucificado con él pero al llegar a Jesús viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza e inmediatamente salió sangre y agua el que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la escritura no le quebrarán ningún hueso y en otro lugar la escritura dice mirarán al que traspasaron después de esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús pero oculto por miedo a los judíos pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato lo autorizó él fue entonces y se llevó el cuerpo llegó también Nicodemo el que había ido a verlo de noche y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con esos aromas según se acostumbra enterrar entre los judíos había muerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía y como para los judíos era el día de la preparación de la pascua y el sepulcro estaba cerca allí pusieron a Jesús palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos que nos siguen por nuestra página por Colosal Radio y Televisión gracias a esos medios juntos como iglesia podemos seguir viviendo este gran momento importante para toda nuestra iglesia importante para cada uno de nosotros creyentes en ese Dios que nos ama que nos da su hijo para que ese hijo de la vida por el mundo en este día celebramos la pasión del Señor en este Viernes Santo queremos rescatar ese misterio de la muerte de Jesús una muerte que no acaba en tristeza nosotros como cristianos hoy no celebramos este día como un día de tristeza sino como un día de alegría donde recordamos aquel que dio su vida por cada uno de nosotros que dio la vida por ti que dio la vida por mi independientemente como seamos pero Jesús de esa forma lo hace ¿por qué? porque nos ama y ese es el amor incondicional que hace que ese sufrimiento en la cruz sea más llevadero no es que Jesús no haya sufrido en la cruz cada el traje cada momento que ustedes escucharon en la lectura del evangelio Jesús lo sufre pero lo sufre de una manera diferente lo sufre lo vive diferente ¿desde dónde? desde el amor porque Jesús nos ama por eso su entrega en la cruz nos pareciera a nosotros que fue fácil para él pero no lo es cargar la cruz desde el amor hermanos se nos hace fácil cuando tenemos a Dios cuando tenemos nuestra esperanza en Dios cuando sabemos que estamos cumpliendo la misión y eso es también lo que a Jesús le hace ser más fuerte aún con el dolor aún con el sufrimiento lo hace más fuerte el amor al Padre muchas personas cercanas a Jesús lloraron lloraron en este momento triste porque como humanos sentían tristeza y dolor incluso en ese momento donde Jesús dice todo está cumplido y muere allí está el llanto allí está la lágrima pero no un llanto donde todo ha terminado sino un llanto una lágrima de esperanza porque gracias a esa muerte ya nosotros no moremos para siempre sino que con su muerte Dios nos abre la puerta al cielo hermanos quizás en este momento en este tiempo en que nosotros estamos sufriendo también la muerte de muchos seres queridos y como hermanos como familiares también lloramos amargamente y con lágrimas pero no perdamos la esperanza de quien y por quien Jesús muere hoy en la cruz también por ese hermano que ha muerto ese familiar nuestro que ha muerto también por él Jesús ha muerto pero no han muerto para siempre han cargado con su cruz han sufrido también pero para vivir y eso es lo que nosotros como cristianos hoy celebramos y recordamos que la cruz es el camino es el camino para que nosotros también podamos frutificar el árbol de la cruz el árbol de la vida muchos dirán ¿por qué adoran a una cruz? si es signo si es signo de muerte si allí murió Jesús recordamos que gracias a esa cruz gracias a ese signo que para nosotros es muy importante hoy tenemos la vida hoy tenemos todos morimos pero no morimos para siempre porque Dios porque Jesús ha dado su vida por nosotros hermanos sigamos viviendo este tiempo santo este día santo en que Jesús por amor a su iglesia por amor al mundo por amor a todos nos devuelve la esperanza de que nada está perdido que por mucho que suframos Él está a nuestro lado sigamos viviendo este momento sigamos orando desde nuestra comunidad sigamos orando desde nuestro ambiente familiar desde ese altar que has hecho en tu casa sigamos orando para que Jesús nos siga fortaleciendo en cada una de nuestras cruces que María que está al pie de la cruz también nos ayude a nosotros a cargar con nuestras cruces que morimos en la cruz pues también nosotros morimos en la cruz pero con la esperanza de que no morimos para siempre morimos para tener vida y vida en abundancia que el Señor nos bendiga y que nuestra madre María nos siga fortaleciendo en este día amén amén que el Señor Hermanos, hoy en esta liturgia también vamos a hacer la oración universal donde todos nosotros nos unimos a la iglesia, a la oración y junto de nuestros hogares vamos a orar junto con toda la iglesia. Oremos queridos hermanos por la Santa Iglesia de Dios para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Onipotente con una vida pacífica y serena. Dios, todo poderoso y eterno, que en Cristo revelante tu gloria a todas las naciones conserva la obra de tu misericordia para que tu iglesia estendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco para que Dios, nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios, todo poderoso y eterno, cuya sabiduría mujer en el universo atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Obispo Gabriel Enrique Montero. Por todos los Obispos, Presbíteros y Diácono de la Iglesia y por todo el Pueblo Santo de Dios. Dios, todo poderoso y eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia escucha nuestras súplicas por tus ministros para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los Catecúmenos. Oremos también por los Catecúmenos para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y le manifiesta su misericordia para que mediante el bautismo se le perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Dios, todo poderoso y eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acreciendo a la fe y el conocimiento a nuestros hermanos catecúmenos para que renacidos en la fuente autismal los cuente entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo para que Dios nuestro Señor se dirige a congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Amén. Dios, todo poderoso y eterno, reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad. Mira benignamente la grey de tu Hijo que, a cuanto están consagrados por el único bautismo, también los una en la integridad de la fe y los asocie en el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios, todo poderoso y eterno, que confiaste tu promesa a Abraham y a su descendencia. Oye compasivo los ruegos de tu Iglesia para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo Oremos también por los que no creen en Cristo para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Amén. Dios, todo poderoso y eterno, conceda a quienes no creen en Cristo que caminando en su presencia con sinceridad y corazón encuentren la verdad y a nosotros concedernos creer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios para que buscando con sinceridad lo que es recto merezcan llegar hasta Él. Dios, todo poderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti con senos que en medio de las dificultades de este mundo al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad y providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios, todo poderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. por Jesucristo nuestro Señor. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos hermanos muy queridos a Dios Padre todopoderoso para que libre al mundo de todos sus errores aleje las enfermedades alimente a los que tienen hambre libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos conceda seguridad a los que viajan un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios todopoderoso y eterno consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren escucha a los que te invocan en sus tribulaciones para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que padecen las consecuencias de la pandemia oremos hermanos a Dios Padre todopoderoso para que en su infinita misericordia nos manifieste una vez más su amor liberándonos de las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Que el personal sanitario los servidores públicos tanto civiles tanto civiles como religiosos los enfermos los familiares de ellos los que ya duermen en la paz a causa de esta enfermedad sean signos claros de su poder que sigue liberando hoy a su pueblo. Padre Santo Dios de toda bondad y consuelo en medio del dolor que aflige a buena parte de la humanidad a causa de la pandemia desatada por el COVID-19 te pedimos los llenes de la fuerza de tu Espíritu Santo que en la persona de tu Hijo Jesucristo se mostró poderoso dador de vida haz que sepamos escuchar tu voz que nos habla siempre a través de los acontecimientos más dolorosos y menos esperados de la vida que reconozcamos nuestros muchos errores y nos unamos en la lucha por la verdad la justicia la paz y el amor por Jesucristo nuestro Señor Amén hermanos en este momento vamos a iniciar ese signo muy importante para nosotros y yo los invito que también desde sus hogares nos unamos a la adoración de la cruz la adoración de la cruz como signo de vida como signo de purificación como signo de confianza en Dios desde el silencio desde su familia desde el lugar donde estés allí también adora esta cruz en tu corazón en tu corazón en tu corazón Amén. 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 A los sumos sacerdotes, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, yo te serviré guía. Como una columna de nubes, y tú me has conducido al pretorio de Pilato. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Amén. Hermanos, después de haber vivido este signo, este momento de reconocer ese árbol donde Jesús da la vida por nosotros ahora este mismo Jesús que ayer celebrábamos que nos dejaba esa Eucaristía también para alimento de cada uno de nosotros en este momento vamos a pasar a prepararnos para recibir juntos lo que va a ser la Eucaristía el momento de la comunión vamos a prepararnos para este gran momento a la Eucaristía 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 Gracias. 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 Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y la tierra como mi cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por Dios, carácter en tentación y líbranos de no. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue nosotros la obra de tu misericordia para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Para todos ustedes, hermanos, que están en su casa, hacemos esta oración también para todos los pueblos. Envía al Señor sobre este pueblo tuyo Que ha conmemorado la muerte de tu Hijo En espera de su resurrección La abundancia de tu bendición Llega a él su perdón Reciba su consuelo Sacreciente en su fe santa Y se consolide en su eterna redención Por Jesucristo nuestro Señor El Rey de los mártires Se ha entregado en la cruz Para que de su costado abierto brote Una manantial de vida eterna para la Iglesia Partamos de esta celebración No con sentimiento de tristeza o duelo Sino en un silencio de admiración Ante tal misterio de amor Llenos de fe Vayamos a reflexionar Lo que hemos escuchado Con la conciencia clara De que la muerte No tiene la última palabra No truco de amor No tiene la muerte Nada No hay No hay No hay Gracias.